El pasado mes de noviembre en Sevilla, España, se llevó a cabo el campeonato del mundo del caballo español, es decir, el famosísimo SICAP. Ahí, los mejores caballos españoles del mundo se reunieron para competir y determinar quiénes iban a ser los campeones del mundo. SICAP se dice que es la feria quina más grande e importante del planeta enfocada a una raza. Solo imagínate, 404 caballos todos juntos compitiendo de diferentes partes del mundo. Todos ellos compitieron en 12 secciones y al final los premios más codiciados son los que se llevan los mejores 14 caballos de todo el concurso y ellos están determinados en los premios especiales. ¿Sabías que 9 de los mejores 14 caballos del mundo tienen sangre de Torreluna o Marín Garcín cuando menos 3 generaciones arriba? Y que 8 de esos 14 mejores caballos del mundo son nietos de un Torreluna o un Marín Garcín y que 4 de esos 14 son hijos de un Torreluna. Interesante, ¿no?